Música Corillo estamos en otro programa más de High Level Gaming Hoy estamos super emocionados Tenemos un artista que admiro demasiado Directamente, mira Hoy con nosotros Andrés de Yaya Todo el mundo, Corillo Bro, bienvenido a High Level Gaming TV Súper emocionados Somos que hemos hablado un par de veces por DM No se nos vio de la oportunidad del fin Así que bienvenido, este es tu casa Papi, gracias, gracias por tenerme aquí Por fin se dio, ya hagamos tiempo tratando de cuadrar la vuelta Ya por fin, ya estamos aquí High Level Gaming, papi, activo Ya tú sabes Mira bro, llegaste recientemente de España Sé que estabas trabajando por allá Unas cositas, ¿cómo te fue? ¿Cómo la pasaste? Estuve en una gira de medio en España Con Eladio, cuadrando unas entrevistitas Cerrando el disco de Soft Boy 2 Que viene por ahí ya Este, mano y nada Trabajando, brother Trabajando por ahí para abajo Trabajamos con varios artistas de allá de España Conectamos con Mike Que estaba allá cuando De casualidad estábamos en España Mike que estaba en España también Tenía un concierto El primer día llegó Grabamos con él Este, trabajamos con un artista de España Que se llama Rails Beat Trabajamos con varios artistas También que están creciendo en España El Morad Este, Benny J.R Son artistas que los pude conocer Los escuchaba Los pude conocer Trabajé con ellos Y en verdad fue una experiencia Súper cabrona, mano Aquí estamos Qué duro, qué duro Pero ahora que estás hablando de discos Tú también vienes con tu propio disco Sí, sí Yo tengo un álbum que voy a sacar Este, si Dios lo permite En enero Este, firmé recientemente Como artista Este, so Voy a sacar mi primer álbum ¿Me entiendes? Formal Bien sacado Y pues Nada, mano Haciendo, tú sabes Trabajando con Eladio Haciendo mi disco Y ya tú sabes Este, metiendo el átomo ¿Me entiendes? Yo Soy bien fanático de Te puedo decir de O'Neal Y siempre me Me visualizo como una persona así Que puede estar Tanto como tras bastidores Como puede estar en una cabina también O sea, la gente lo respeta mucho O'Neal es una bestia Este, montando Es tremendo compositor So A la larga yo me visualizo ¿Me entiendes? Como él Ese tipo ha sido también Mucha motivación para mí Él no lo sabe Yo lo conocí Estuve en un campamento de barbie con él Y Él ni se lo imaginaba Pero yo estaba súper emocionado De estar trabajando con él Ahí en ese momento So Hacho, qué duro ¿Qué cosas tú me puedes decir? Viste Este, que Quizás aprendiste de ese momento De estar trabajando cerca El que tú decías Sí, no Fue bien cabrón Porque fue un campamento En Nueva York Que fue hace varios meses Para un disco de barbie Entonces pues Barbie se encierra Con varios artistas Varios compositores Cuando llegué allí Pues estaba O'Neal Estaba J. Keele Estaba Mosty Este, yo fui con Eladio J. Keele estaba también En ese campamento Todos los artistas Estaban montando Referencias para barbie Al final nos encerramos Todos en un cuarto Escuchar los temas Hicimos un escogido Este, barbie me Me hizo parte Del campamento Yo estaba medio tímido Un poquito afuera Y él me decía No, Andre Mira, necesito tu opinión ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y eso es algo Que me hizo sentir cabrón Porque un tipo como Barbie Que me incluya en su proyecto Que me haga sentir parte De eso de algo Tu opinión Te haga sentir que tu opinión Es importante Yo estaba calladito En una esquina Y el Messi Andre ¿Qué tú piensas? Y yo como que Wow, usted cabrón Quiere mi opinión Un tipo como J. Barbie ¿Me entiendes? Súper cabrón Es un sueño Pues aquí Antes de comenzar el podcast Tuvimos un pequeño Listen in Party ¿Me entiendes? Escuchamos el quito De tu nuevo álbum Bastante varios ¿Cuánto tiempo Ebas trabajando en el álbum? Comencé a trabajar En el álbum Formalmente Cuando entregamos El disco De Monarca de Eladio Que nos cogimos un brinquecito Y fue que dije No, pues ahora yo voy a aprovechar A hacer mis temitas So, usted puede decir Como desde febrero para acá Ya llevo trabajando El álbum ¿No sacas un tema Como desde el 2020 por ahí? No sacas un tema Desde el año pasado, sí El último tema fue con Jambi Con El Dominio Ahí fue que La vuelta de Eladio apretó Seguimos dándole a los de Eladio Y después yo decidí Hacer mi proyectito Para no quedarme con las ganas ¿Me entiendes? Ya, ya, ya Entonces más o menos Tienes, digo Si nos pones todo un feíto Tienes fecha más o menos Bueno, tío Yo sé que es bien difícil de terminar Pero más o menos No, ya mi disco está entregado Yo ahora lo que falta Es hacer los videos Y ya en enero Si Dios lo permite Pues salir con el disco Con todos los videos Con todo bien chévere Así que Papi, ya estábamos la exclusiva De que en enero Ya tiene nombre el proyecto Se llama Gracias El proyecto, mano Y estoy bien emocionado Con el proyecto Porque es algo que Que lo he soñado de siempre Tiene mucho sentimiento Para mí Y mucho significado Porque lo hice Como mis panas Realmente O sea, todos los featuring Que hay son mis panas Los productores son mis panas O sea, traté de hacerlo Lo más close posible Para yo poder Demostrarle a la gente Que no hay que trabajar Con fulano de tal Que tiene nombre Aquel, el otro Simplemente tú Haces tu grupito Hacer música buena Hacer música buena Con tu grupo ¿Me entiendes? Eso es lo más cabrón Que al final del día La gente diga Ya lo, ¿quién hizo ese ritmo? Ya lo, ¿quién fue eso? Y pues Son chamaquitos Que al final del día Yo creí en ellos Y dije Coño, estos chamaquitos Yo sé que pueden hacer Un buen trabajo Y los escogí Para que trabajen el disco Conmigo O sea, en vez de buscar Quizás a estos productores Más grandes Que quizás no le iban a dar El mismo cariño Que ellos le dieron Porque ellos le dieron El cien por ciento ¿Me entiendes? Para que el disco saliera cabrón Y mano, súper contento Yo grabé todos O sea, me grabé los temas Yo mismo Yo mezclé Todos los temas Lo mastericé Y íbamos a mandar La masterizada Y dije No, no, no Déjame darle el master yo Porque quiero hacer Lo más que yo pueda ¿Me entiendes? Ya Para que la gente vea Que tú no tienes que Depender de nadie ¿Me entiendes? Para tú sacar Un buen producto Simplemente Darle tú Darle con los tuyos Y para adelante Y eso es lo que yo quiero Demostrar con ese álbum Hacho duro, mano Y en verdad Está bien variado Así que esperen El álbum De Andrés de Yayen Gracias Que está bien Hijo de la gran puta Amor, gracias Los temas que yo escuché Están bien cabrones Algo que no es Un secreto, bro Es que Ahora mismo Humacao Es una meca En el reino urbano El igual que Es Carolina Gracias a Dios Que dicen que La cuna Pero Hacho no se puede tapar El cielo con la mano Tú eres una gran parte De ese proyecto Porque, o sea Has firmado Has grabado Que digan muchos artistas Desde ese Muchos artistas Del área este, sí ¿Cómo es que tú Comienzas en la música Tu inicio? Si me puedes hablar brevemente Yo comencé la música Hace como 15 años Y este Yo empecé grabando Con un panita mío Era la fiebre Había salido Sangre Nueva Para ese tiempo Estoy hablando como del 2006 Estábamos con la fiebre Este, diablo Cómo se graba Cómo se hace esto Los otros Empezamos por ahí Ahí para ese tiempo Fue que yo estaba empezando A darle la música Yo estaba como el noveno Por ahí le dimos Este Yo estaba jugando baloncesto Para ese tiempo La vuelta de la música No era algo tan serio Sino que era algo Que yo hacía por el hobby Porque me gustaba Este Terminé grabando Varios panos míos En la high Pues yo estaba en día Había chamaquitos de grado 12 Que no papi Para que me grabe O sea que yo era como El que grababa a todo el mundo El que tenía ese teito En la casa Era yo Pero te convertiste En popular en la escuela Entonces Sí papi Andrés es el que graba Claro, claro Y me buscaba A mi chavito ahí también ¿Entiendes? Ese era mi joseo Claro Y me gustaba Sí, yo usé todos los programas Habidos y por haber Hasta que en el 2012 Brinqué al Pro Tour Y pues por ahí Y fue que Que te puedo decir hermano Que en vez del primer artista Así Para ese momento Que estaba aprendido Que mi hermano Era Massimo Well Ya Y Massimo Well Fue el que me dijo Coño Andrés Abró mente Para que me grabé Un par de cositas Y eso Y pues con él Fue que yo pude Escalar Sabes Subir un escaloncito más Empecé a grabar El tema y estar más gufiado Conocí a Zion Por él Grabé a Zion Pues entonces Están en 11 Más o menos Como no Ya yo estaba en la uni Decir como Primer año de uni Algo así 2011 Algo así Yo estaba bien chamaquito ¿Me entiendes? Y ya había grabado a Zion Grabé a Yagimaki Y a ese tiempo ¿Me entiendes? Ese fue mi escuelita Después Este Helio Mafia Boy Ah ching Mamma mía Que te interrumpa Pero es que Para el 2000 Para cuando Tu primer año de uni Zion y Lenos Tienes que estar bien prendidos Porque ellos tenían unos temas ¿Cómo se siente Hacho Mano Compartir con Zion Sí porque yo estaba En el estudio de Montana Con Massimo Entonces Yo grabando a Massimo Entonces Zion llegó Porque quería que Montana Le grabara unas voces Pero Montana estaba en un crucero En ese momento Y Massimo le dijo a Zion Mira pero yo Tengo el chamaquito mío Que es el que me graba Si tú quieres Él te puede grabar Es duro Es duro Y ahí se me dijo Mira tú me grabas Pues dale papi Yo te grabo sin miedo Vamos por encima Y yo nervioso ¿Me entiendes? Un tipo como Zion Cabrón Y pues fue mi primera experiencia Grabando a alguien así grande ¿Me entiendes? Grabé a Zion Y por ahí pues Me seguí puliendo Después Por los Mafia Boys Este Helio Mafia Boy Y Wambo Que paz descanse Este Ellos estaban trabajando Con Cosco Para ese tiempo Entonces pues Helio me jala Para que yo lo empiece A grabar a él Ok Pero que Helio se pasaba Montando referencias En casa de Cosco En Palma So que a través de Helio Pues también fue que grabé A Cosco Ellos hicieron un freestyle juntos Y fue la primera vez Que trabajé con Cosco Eso fue como 2013 Por ahí Yo recuerdo Y sé que trabajaste con Cosco En DM Pero tú ya trabajaste con el antes Yo ya trajo con el antes Sí un freestyle Un freestyle Que se llama Con Calma Que fue como el 2012 Maybe 2013 Y fue la primera vez Que pude trabajar con Cosco Ya después Fue lo de DM Que fue cuando yo me grabé De la universidad Ok Ya eso fue como que Más o menos 2016 2016 2016 yo termino la uni Me graduo Y bueno Ahí mismo fue que Me acuerdo un día Que Helio estaba con Cosco En el estudio Montando DM Y me dice Mira cabrón Me llamó Yo estaba en Humacao Para que suba Para que grabes a Cosco Para unos versos ahí De un tema Que estamos haciendo El primer trap de él Pues Cosco No había sacado un trap nunca Y yo cabrón Dale vamos para allá Que se yo Si yo subí para allá Papi De una Pa'cagua Llega al estudio Ya Cosco Ya me conocía Pues él estaba ya En confianza conmigo Lo grabé Hicimos DM En ese momento Este Ahora Corillo Ahora sigue Sea Level Gaming Andrés de Yaya Vamos para el 2K Stay for Center Estamos en LA Estamos en LA Estuvieron hace poco Por LA Estuvimos hace poco En LA Estuvimos como dos semanas En LA Trabajando Un par de cositas Del disco de radio También En LA Trabajamos un par de cositas En todos lados Para el disco Para buscar diferentes musas Y eso LA está cabrón Mano Vamos a darle Para allá vamos ahora El 22 otra vez Tenemos un parísito El 22 ahora La semana que viene Vamos a estar en Anaheim En algún parísito allá Ahora sigue así Dallas contra los Lakers Drummond Por Zingy Diablo me cogieron Este bote Vamos a ver Estás bien con esta cámara Verdad Si si Estás bien Vamos a meterle Meterle primer quarter Lebrón con el Jojo Va Ok Aquí va Arlen bien Arlen bien Doblen a ese cabrón Que diablo La historia Del pana Tengo que cambiar Ese macho A Luca Porque si no No se cabrón Me vas a joder Diablo Dámela Wired open Empezamos con un triple Calientito Allá Charel Tú eres el próximo Charel Y ya Espérate Si Es que ese tipo Se mete para allá Esos dos pasos Después de ahí Tú sabes que No hay break Es dos seguro Adiós Ah es que aquí Yo le Ah el cuadrito Es que tú le estás dando Ah está bien Y ya Ah ya lo me cojo Bien de pendejo Vamos 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 Dale el cuadrito Como siete veces Que cojones No ha pasado nada No ha pasado nada Lebrón está ahí Sacando cría 3 a 4 3 a 4 No ha pasado nada De los artistas Quien es el más liga Que te ha dado En tu que Y de los colas Que ha tenido la oportunidad De jugar Choliga en verdad Creo que ninguno Con caer a vecina No no Pero realmente No estuve con Casi nadie Vamos Jodiendo Jodiendo Vamos Ia diablo Que clase de tapón Acho no Espérate Hay que apretar No 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 Jodiendo Tengo que echarme Para el frente Hay que apretar Hay que apretar Acho dale Con estos diablo Espérate Que nunca apretar Esto está No 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 he jugado No he jugado No he jugado Tuve con casi ninguno Como este cabrón Mete un tiro libre Acho la meta La meta Mire cabrón Damela 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 Vamos allá Vamos dos puntos rápidos Vamos Zingy La ventana Bueno No 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 por favor Porque ya Ya estamos muy atrás Ya estamos muy atrás Verá Si Un pincito ahí Acho nadie se espera Esa Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos para adentro Año buena jugada Eso fue inteligente Uff Gracias gracias El movimiento De balón Viste Oye High level gaming Tiene un buen dirigente Tiene un buen dirigente Si es Aston Wow El momento Kodak Está bien Lebroncito Está joven Cabrón No parece el de 36 Verdad Lebroncito Le queda Pero es que Cuando tu te metes Un millón de dólares Al año En tu cuerpo Papi Que tu puedes esperar Ok 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 Estamos viendo aquí La movida Venga Que es motropic Es motropic No me están guardiando Wow Diablo Está bien Lucas salió Pato ahí Vamos 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 Ok Shroudel Es que se llama Está bueno Está bueno Tú vas a dar bien Tú vas a dar bien Hay que jugarte Con Con el cerebro Y todavía Todavía no He soltado Porque yo Estoy estudiando ¿Me entiendes? No tengo el cuadro De Esli No, no Pero está bueno Gracias, gracias Gracias Tener un buen juego Ahí Tener un buen juego Ahí Gracias Venimos con cosas caras Ya mismo Vamos a meterle Vamos a meterle Vamos a meterle 7 a 11 Corillo Esto está empezando Este es el primer Tocándonos ¿Me entiendes? Tocando ahí Pan Están ahí Pan ¿Me entiendes? Si todavía no ha pasado Nada Vamos allá Lucas Algo Por Por la mai Tuya Por favor Algo ¿Qué? Peguete Está bien Duro Caruso 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 Eso fue El poster Que sale mañana Así De que Wow No puede ser ¿Dónde se fue Ese pana? Melly 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 Se fue Para las gradas A Cardiel Ok 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 Me dejaron mucho espacio Me dejaron mucho espacio No 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 Melly 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 Está bien Está bien Fue ¿Qué? Cabrón On fire Ok Van con la jugada Las está poniendo agresivas Viste Que es por layers ¿Me entiendes? La cosa se va poniendo agresiva Por layers Láganos a Andrés Aquí Haciendo jugaditas Solito De tres Estamos a los fe Estamos a los fakes, hay que chequearlo Eso es el... Ah, ya le empatamos Es que Lucas está nasty, mano Ese cabrón No te creo, pero Lebrón está También pillito No, Lebrón está joderón también Espérate, espérate, espérate ¿Qué? ¿Qué le da? Por lo menos las manos, todo el mundo Está bien, está bien, está bien No pude hacer mucho ahí Ese cabrón se fue de Leica, hermano Él ya no está en el equipo El es hociador, ese cabrón Ahora él es un cabrón Abajo de las tablas siempre Diablo, mano, ahí no sé qué pasó Yo no quería hacer eso Buena, buena Qué mierda Que pensaba que Lucas iba a abrir Y la pasé y él me cortó el back Ese cabrón me va a meter un play No importa, no importa Lo veo por ahí Un step back de eso Ese cabrón me va a meter un step back de eso ahora Bien peligroso de eso Me gusta, me gusta, me gusta Movimiento de los picks No Ah, bueno Ay, señores, eso se veía bien ¿Qué? ¿Y vale? Ah, diablo, qué duro, mano Buenas, he sido bastante No, papi, eso puede ser rabo ahí Está bueno, está bueno, está bueno Pregunto, en ese momento Cuando grabas DM O tan pronto la escuchaste Sentías que algo iba a pasar con ese tema Porque ese tema se pegó demasiado Papi, nosotros estábamos Nosotros estábamos dudosos con el tema Porque Coscu nunca haya sacado un trap Ya Eso nosotros decíamos Ya, lo trap, Coscu, trapeando La gente lo aceptará, le gustará Exacto Esa era la pregunta que nos hacíamos nosotros Y el tema rompió Se fue el disco de Platinum en un año ¿Me entiendes? Que a la gente le gustó Fue un palo Después de ese tema ¿Tú sientes que la gente Te empezó a ver como que diferente? Sí, definitivamente Yo no sé si habías traído a otro Que se había ido tan exagerado Ese fue el primer tema Que yo te puedo decir, diablo Y que ahí fue que Como él me bautan el tema Sí, exacto Pues ahí la gente André de Iyan, André de Iyan ¿Me entiendes? Que él fue el que me bautizó Por lo de André de Iyan Sí, ¿Cómo fue eso? Yo pensaba que ya tú No, era André Mira, mi pensamiento aquí Sin saber nada Como él es alto Le dicen André de Iyan Desde siempre Sí, pero prácticamente fue por eso Porque yo André, André Y él me dice Acho, cabrón Pero tú te veras llamar como No sé, André de Iyan Algo así Porque tú eres grande, cabrón Y por ahí, pues ya tú sabes Pues me quedé bautizado André de Iyan Fue él, en verdad Acho, qué duro Y en ese momento Cuando tú comienzas a cantarse Que ya está Estamos hablando, ¿Verdad? De DM Pero además de O'Neill ¿Tenías otras inspiraciones De El Geno Urbano? Mano Tego Calderón Siempre la fiebre del género Acho, yo escuchaba rock antes, brother Rejo Chidi Pepe Linkin Park Ya, ya los míos Yo escuché Vine a escuchar reggaetón Yo, Korn Limbisky System of a Down Tocicidi System of a Down Claro, este Wake up Little make up Papi, eso no es lo que yo escuchaba Yo vine a escuchar reggaetón Cuando yo estaba como en sexto Que me acuerdo Que lo primero fue Creo que fue la misión 3 Ya Que estaba la de Me vuelve loco Bailando en limbo Y por ahí Tego sacó de la ballarde, papi Que eso fue lo que a mí me Boom Me fundió Me fundió Me fundió Y Tego fue Yo digo Tego ha sido De las inspiraciones más grandes mías Brother, en verdad Tego Mira, ahora mismo Yo sé que tú estás en una vuelta Bien grande O sea, ahora mismo estás firmado como artista Pero te fuiste en una vuelta bien grande Con Eladio Me puedes contar Cómo conociste a Eladio Y cómo terminaste siendo Claro Claro, mira Nosotros Para ese tiempo Que yo estaba grabando a Elio Por ahí Eladio y yo Éramos vecinos Nosotros nos conocimos Porque éramos vecinos Los papás de él viven donde mis papás vivían Donde yo vivía Entonces pues Él y yo nos veíamos en la cancha Que se yo Hasta que un día Ya él estaba aquí que ando con lo de los bands La comedia Esto, lo otro Y un día me dice Cabrón, tú tienes un seteito en tu casa ¿Verdad? Y yo, sí, tengo el guito ahí Porque Yo tenía cabrón para allá Para hacer un par de imitaciones Porque para ese tiempo Lo que hacía era Imitar a los otros artistas Y eso Sí, que no era ni música No era ni serio Era jodiendo Él fue para casa Yo lo empecé a grabar Pero era jodiendo Nosotros tenemos hasta un video por ahí Por Facebook Que salió Que era él y yo imitando A Ñengo A Franco Yo a veces Vídeos del Pacino A ver un video por ahí Que se fue viral Que somos él y yo Jodiendo Y Char el film Char el, mi hermano Ese fue el que hizo el videíto Char el, me debe el jueguito Vasque Toda la semana Él me tira Bro, voy a estar libre Vamos para allá Siempre lo estamos planeando Pero siempre que nos vemos A que el cariño estaba Char el siempre estuvo por ahí Char el, yo fui el que le di el push Le dije Cabrón, ponte a hacer el video Y esa vuelta Porque él y yo estudiamos comunicaciones Juntos en el UPR Ya Pero yo me fui por audio Y se fue por video y televisión Y yo había comprado una camarita Una T3 Una Canon Y le dije Cabrón, coge mi cámara Para que te cubre Para que empiece a Quiquear con foto y video Y mira, cabrón Ahí salió Char el haciendo su vuelta Y tú sabes que Algo que admiro mucho Y es del mismo Eladio Loco Que el mismo crew Ha sido desde siempre Porque como te dije Antes de la entrevista Me di la tarea Como que Escuché el T-Spot Y todo ese viaje Y en las pautas Está Pope Está Char el En el primero Esos dos mil y pico Para allá abajo No, esos son mis brothers Esos son mis brothers Esos son los que he estado Char el, Pope Cabrón Esos son mis brothers Cuando yo hice el freestyle De Goscu con él Y el de Concalma Me acuerdo que ellos estaban bien Pompeo Ya lo cabrón Trabajaste con Goscu Que hijo de puta Que eran cosas que Nosotros pues Me entiendes Son sueños hechos realidad Que uno jamás Porque abuela de que uno Empieza jodiendo con la música Que jamás uno se visualiza O sea, uno se visualiza Pero uno no se imagina A veces las cosas Que van a pasar Hasta que pasan Y dice Ya lo cabrón Que cojones Trabajé a Goscu Me entiendes Y en esos momentos Pues que lo más que uno Siempre anhelaba Era trabajar con artistas grandes Que se yo Obviamente ya después Con el tiempo Pues eso Esa mentalidad Cambió hasta que Porque uno dice Espérate Si tengo los panos míos Aquí Me entiendes Y pues Como todo el mundo Graba en casa El Adiós graba en casa Este chamaquito De Aix Que es mi hermano Que está con Duval Fue a casa A grabar por primera vez Yo fui el que lo grabó Por ahí Este Aix me trajo A John Zeta Para casa Lo conocí John Zeta empezó A grabar conmigo John Zeta me trae El Dominio También graba El Dominio en casa Empezó a grabar Un par de cosas En casa conmigo Eso que Todos ellos han pasado Por casa Por mi estudio ¿Sabes? Vi el crecimiento De cada uno de ellos Se siente cabrón Porque como dijiste ahorita Me entiendes Humacao pues Si ahora mismo Yo digo que ahora mismo Es el pueblo Que está más ahí Ahí con Carolina En cuestión de artista Y se siente cabrón Porque para ese tiempo Era bien difícil Tú salir de otro pueblo De otra área Que no fuera San Juan Me entiendes Salir Y como que Ese corito Eran todos de cerca De Humacao Junco Las Piedras Yabucoas Todos nos concentramos En grabar en casa Éramos nosotros Buscando salir a flote Sacar el nombre Que vieran Que los del área este También tenían Tenían su vueltita Tenían su vuelta Mira y cuando hablaste De que grabaste John Z Y esto Te vi en el podcast Que me recordé Te vi en el podcast De Benny Benny Sí, sí Que Asho está rompiendo Ese podcast Super a fuego Y yo Mira, mira Asho eso estuvo cabrón Si tú supieras Que yo iba para allá De camino Pensando Porque cuando Elio Mafia Le tiraba a Benny Y ellos se tiraban Eso te quería preguntar Maricón Porque yo como que O sea Él lo dijo ahí Que tú eras el que los grababa Pero que yo no Quería que me contara Esa historia No, porque Yo era el que grababa a Elio Ya Cuando Elio le tiraba a Benny O sea, cuando yo Vi de camino Para la entrevista Para el podcast Yo digo Diablo Este cabrón se acordará Que yo era el que grababa a Elio Ah, si te lo sacó Allí en el podcast Papi, cuando no Porque mi saco de sorpresa Cuando yo llegué Eladio le dice Mira Hay que ir a una silla Por ahí viene André Por ahí viene André Déjame esa silla Para André Para que salga Y Benny dijo Uh André André de Yayan Si Eso es legend Eso es legend Y se quedó callado No dijo nada Y Eladio me dijo Ah, si este cabrón Me dijo para que saliera Y yo Ah, pues duro Pues está positivo el pan No, pues encima Porque me entiendes Son cosas viejas Que yo tampoco Y él también lo dijo vacilando Claro Vení, vení A fuego ¿Me entiendes? Y yo incluso trabajé Parle temas después Que él salió Que le mezclé voces y todo ¿Me entiendes? Duro, duro, duro Y cuando yo llego allí Pues normal Lo saludo Y a fuego Me siento Y cuando me está presentando Que ahí es que me dice Productor De larga trayectoria Que se yo Desde que me hacía las tiraderas Ah, chalatancito Y yo Dios Se acordó Lo tenía guardado La bala, papi Acho, que duro Mira, este Tuve la oportunidad De ir al Coca-Cola Music Hall Que ustedes se presentaron Hace poco Y el concierto Súper Déjame decirte Súper Hijo de puta Acho, gracias, gracias El cabrón, de hecho, te tiran Entonces, mira, cabrón, estoy aquí Ya está el pideito y todo Acho, cabrón, en verdad Este Sabes que al final Sorpresa Cabrón, sale el conejo El garete Y hay mucha No como controversia Pero algún Acho Es que él no sabía No sabíamos nada Acho, hablame ¿Cómo fue Lo que tú me puedas contar? Papi Los tres días O sea, el primer día cantamos Normal Creo que fue un jueves Después cantamos el viernes Que fue el día que salió el conejo ¿Verdad? Pero que a todas estas El jueves Pues fueron Parte de gente De los de Rima Yomi Que se yo Pero el viernes Estaba todo el corillo No, a todo el mundo Y ya como que se sentía El ambiente que había Mucha gente Ya, ya, ya Pero está bien Está todo el mundo Viendo el concierto de Eladio Normal Estamos, ¿me entiendes? Estamos cantando Que se yo Pero nosotros cerramos Con Kemba Walker siempre Pues cuando sale el tema Kemba Walker Que se yo, normal El radio tira su verso Yo estoy coreando de atrás Cuando va a salir La parte de Bad Que yo escucho Que por el Inigil Dicen ¿Dónde está el pana mío? Yo piché Yo Pana mío Si de momento Que entré ese macho Por ahí Con una toalla en la cabeza Papi Papi La energía Cabrón Ninguno de nosotros Sabía nada, bro O sea, fue algo bien cabrón Porque yo sé que Eladio hasta en un momento Dijo Ya lo hubiese estado cabrón Cantar Kemba Walker Con Bad ¿Me entiendes? Que él lo llamó Como quien dice Y de momento el viernes Pum Se apareció allí ¿Me entiendes? Y fue algo cabrón Porque nadie sabía Y después O sea, porque está cabrón Porque él canta Kemba Walker con Eladio Y yo estoy atrás Todavía procesando todo O sea, yo estoy acá así Hijo de puta Llegó, diablo Normal, rompieron Pero después sé que di Y cantó Jonah Uni Papi Que ahí fue que la gente O sea, pusieron la pista Jonah Uni Y él no cantó La cantó el público Completo la canción Cabrón Bueno, de que la gente Yo no podía ver Porque todo el mundo Se paró en los asientos Cabrón, yo me quité Hasta los inel Porque yo lo que sentía Era como una presión Yo no escuchaba nada Para afuera Yo dije No, espérate Pum, pum Papi Ahí fue que yo Papi, un bullicio Una pendejada Los teléfonos Todos prendidos Papi Lo que se veía Era papi El flash completo para acá Yo, diablo Qué cosa más Hijo de puta Que yo sé que Al igual que nosotros La gente se lo disfruto Bien, cabrón, también Vamos allá, vamos allá Don C Saca la cara por el equipo Acuérdate que esto es Directamente desde la H Ok No, no, no Me tiré muy atrevido Muy atrevido Ya lo buena Buena, buena, buena Buena, buena Vamos allá, vamos allá Vamos allá, corillo Sí, sí No pude hacer nada No pude hacer nada No pude hacer nada Tiró la guira por donde es Coño, vamos Este cabrón Las mata también, bronzo Hijo de puta No voy a poder dormirlo Un pie ahí Que el león está aquí De que Ah, buena Ok, buena Buen movimiento de balón Me gusta, dale Moviendose inteligente No tenemos los más altitos Pero estamos ahí Joseándola Sin guisar de la banca Cabrón Buena Diffen Buena Diffen Buena Diffen ¿Qué? ¿Se tiró esa? ¿Jorland? Illa, buena, buena, buena Se dejó el Lebron ahí Me dio pegado Medio, ¿no? Completo Se comió el fake completo Oye, doctor Has tenido la oportunidad De, yo asumo Verlay De hacerle un jueguito ¿De qué? De NBA ¿Que sí has visto? Que sí has tenido la oportunidad De ir en los viajes Mano, sí, sí En Nueva York Fui para el juego 5 De Brooklyn y Milwaukee Cuando Durán metió 49 Cabrón Qué duro Tuve ahí Al frente, cabrón En la tercera fila Por ahí Y con Eladio Para allá Nos renunciamos Fue un regalo En verdad Nos dijo Vamos un momento Para Brooklyn Vamos para el hotel A buscar las tarjetas De la vacuna Para Brooklyn Tarjeta de la vacuna Ya yo estaba sospechando Y fuimos para allá Para el Barclay Para el juego Ya lo que Ay, señor No puede Está bien Son 11 balas No puedes dormir aquí Me cuenta una historia Súper interesante Y más un estilo No se puede Guau, vi a Andreja Ahí como que diálogo Voy a perder mis 100 pesos Sabi, vamos Que presenta Guau, buen clavete Qué cabrón Oye, Lucas ¿Sí le gusta el reggaetón? ¿Has tenido oportunidad De conocerlo? De verdad, chico No, mano Nunca Yo conozco a par de gente De que sí Que juegan más Que pero de NBA El adiós pana De Facu De Campazo Son bien pana A Facu le gusta Escuchar los temas de él Y es bien Son sellados muy bien Yo de acá De BCN Tengo a par de pana Tengo a la pi vuelta Tengo a Walter Hodge Los dos están agresivos Oye, esta vuelta Verdad que los artistas Están metiéndole a los juegos Está bien duro No, y esos cabrones Que son Duma O sea, por lo menos David Me entienden Que David es Duma Kau Mira, hay que hacer Un cambiecito Vamos Vamos a meterle Hay que sobrevivir A esto que queda Para que La segunda mitad Estemos fire Un pija aquí Tenemos una técnica Esta técnica no falla La del pino falla Guau Pero si Caruso Caldea así Ok, ok Se está poniendo seria La cosa Tiene tiempo Entra la gente Que hay que entrar Que triste No, y ese es el clip Después Andrés Ese es el cual El del hala Ahora mismo Este es el de que Todo el mundo descanse ¿Me entiendes? El de descanse Mira si Se ponen así De fresco Boom Si, si, si Ok Está grande Si, si, si Ese es uno Del line-up secreto Si, Colistain Está grandote papi Juro Colistain Ahí está ahí parado Toño, buena difen Si, pero Si, pero Ese pase Picao, picao Y todo el señor No, gracias Gracias por la técnica La voy a usar en la próxima ¿Me entiendes? La voy a usar en la próxima Cuando Si llega a pasar por ahí Nada, los cumbres de la donche Son un peligro Mira pa' yo ¿No te lo digo? Ah, diablo Buena Nadie se comió el fey Eso fue buena Si, si Dale, dale Dale algo Dale algo Dale, saca un bate O algo así Dial on fire El tipo Bueno Con todas Diablo, diez Diez puntitos Está bien Eso Está difícil Pero se puede Se puede todavía Nadie pierde la experiencia Aquí Cabrón ¿Pondés tú la pasaste Maricón? Ya en verdad En verdad Hoy vas a hacer una cosa así Te botamos del equipo Ok Dos puntos Dos puntos Necesitamos antes de que se acabe el quarter Estuvo difícil Estuvo difícil Buen half Buen half Ese 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 Segundo quarter Como que no estuvo tan bueno Estoy aquí papi Estoy Si yo sé Siento la presión Ante mi presencia Pero No No está funcionando No está funcionando De nada ¿Viste? Tú pensabas que pasa Que yo no Ya papi Yo no me confío Hasta los Porque Papi En estos juegos Ha pasado cosas A veces yo estoy así Bien papi Me recogen después A los últimos Boom 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 Se jodió todo Me quedé en que tú eras productor Pero brincamos un poquito ¿Cómo te conviertes en el corista también De la vida Aparte de ser productor? Lo que pasa es que Mano mira Yo hace como Tres años Después del huracán maría Ya Yo estuve pasando Un estrovercito Personal De gacho Un proceso personal Como todo el mundo Lo pasa Como cualquier ser humano Chico la gente los baja Esa es la vida Al final Terminé trabajando En una pescadería De un panamillo En Nahuago De Alexis Mi brother Me dieron de comer Cuando no tenía Por ahí está el estudio El estudio De Nahuago Yo grababa a Elio Yo grababa a Elio ahí Cabrón ese estudio Está cabrón Yo grababa a Elio ahí Papi De hace más de ocho años Esa es mi casa Cabrón Esa es mi casa Y Alexis es mi hermano Y pues Tuve trabajando un tiempito ahí ¿Me entiendes? Pasándola mal un poquito Que se yo En mi proceso Hasta que después Pues un día El adiós Me dice Para hablar conmigo Fue una noche Desde San Juan Del 2019 Quiero hablar contigo Ah pues dale Llegué al Hotel San Juan Se sienta a hablar conmigo Y me dice Mira bro Yo sé que tú tienes tu Tu O sea Tu vuelta Tus temas Tus cositas Pero Ahora mismo pues Mi vuelta poco a postar Ha ido creciendo Voy a empezar A viajar a la hora Hay una gira por ahí pendiente Que fue la de Barbie La de Arcoiris Ya 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 Y dice Cabrón No tengo quien me cobre Tú eres la única persona Que yo sé que Que me entiende Que me conoce Que yo sé que lo puedo tener ahí Y yo le dije Cabrón Cuando uno es productor Ya tú sabes Los coches Pero que él no sabía Cómo decirme Porque como yo también Cantaba y hacían mis cositas Pero al final Le dije No cabrón Lo que tú necesitas de mí Vamos a darle con todo Me entiendes Caraymo yo no estoy haciendo un carajo Y tú decirme a mí Que quieres hacerme parte De lo que tú estás haciendo Me hace sentir cabrón Porque tú estás contando conmigo Me entiendes Y hasta el sol de hoy Yo agradecido con el adiós Es mi hermano Ese fue el que me sacó De la pescadería De ahí De ahí para la gira de Barbie Así fue Yo no iba para la gira de Barbie Porque habían sacado ya Todos los pasajes Habían cuadrado todo Y él me dijo Déjalo cabrón Creo que no vas para la gira de Barbie Pero para los otros viajes Pues normal Y dos días antes de la gira de Barbie Me llaman Papi Es maleta que nos vamos Yo me fui con la doña A comprar maleta A última hora y todo Sin casi yo tener ni chavo Ni nada Porque yo estaba en ese momento Pelado Una cosa bien loca Cabrón Fue un pum Y mano Me fui con él Ahí arrancamos Ya nosotros habíamos trabajado juntos Él es Mi 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 brother Y yo soy parte de la vuelta Y se nota que O sea Son cosas que no se tienen que decir Pero que Las acciones Hablan más ¿Me entiendes? Una química cabrón Y en el mismo concierto Nada más el hecho de parar un momento Mira Andrés Gracias Él me sacó de la pescadería Él me ayudó a mí A sacar A yo sacar Mi 100% Yo Estaba en un momento Que estaba un poquito Nublado de aquí No sabía No tenía un norte ¿Me entiendes? Él me dijo No papi Vente Vamos a darle Y me puso a trabajar Me puso a A producir Y ahí yo empecé ¿Sabes? Dejé los pensamientos Negativos Me puso a trabajar Con él Aprendí mucho La gira de Barbie Fue la primera experiencia Que así grande Que yo te puedo decir Diablo Que aprendí un montón Conocí a Barbie Maduré un montón En esa gira Esa experiencia De conocer a J Balvin J Balvin Siempre Digo por lo menos En la entrevista Bueno en persona No te puedo decir Pero en la entrevista Siempre una brima Bien positiva No papi Ese es mi brother Él y yo hablamos Por Instagram Cada rato Y siempre Ese cabrón Es loco conmigo ¿Me entiendes? Nosotros Después de esa gira Hicimos una química Bien cabrona Barbie nos trató Como familia Desde el primer día Y me acuerdo La gira empezó en Atlanta Y nosotros llegamos allá Y el primer show Fue en Atlanta Y en el venue Pues no Momentamente Ella me decía Vamos para donde Barbie Un momentito Y yo acá Boom 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 Dale dale Vamos para allá Vamos para allá Dale Y yo por dentro Pam 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 Ya lo J Balvin Cabrón mete para el carajo Cuando llegamos a donde Barbie Papi Ay muchachos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por estar aquí Y nosotros no Gracias a ti Por invitarnos para acá ¿Me entiendes? Gracias a ti ¿Me entiendes? Y desde esa Desde esa primera vez Que lo conocí Mano Fue un click Y nosotros Y medio juntos de gira Con Barbie En Puerto Estados Unidos Fimos para Tornado Literalmente Y ahí fue Los primeros escenarios Grandes que yo pude ver Cantamos en el Madison Cantamos en el Staple Center Cantamos en Canadá En la cancha de los rastros Cantamos en Papi En Tornado En el Amway En Orlando En Miami En Boston En New Jersey En Tessa En Oklahoma En California O sea Diferencia Porque yo asumo Que uno primero Va a los parisitos Me he juntado En la vuelta De la nueva Que está saliendo La nueva generación Que está saliendo Y yo sé Que si vamos Para Calle Loíza Los parisitos A esto Como uno se prepara De los parisitos A quizás Una gira Lo que pasa es que tú Sin darte cuenta Tú te vas preparando Porque toda esa Cada vez que tú cantas En un party Tú estás entrenando Tú estás practicando La vez que tú Tocas un escenario Sea donde sea Puede ser el escenario Más pequeño del mundo Tú estás practicando Tú te estás puliendo O sea Nada de eso Es en vano ¿Me entiendes? Ya cuando tú Tocas los escenarios grandes Pues ya tú estás preparado ¿Me entiendes? Ya tú sabes Lo que tú tienes que hacer Porque ya pasaste Todo el proceso De pasar por las primeras Tarimitas ¿Me entiendes? Lo de nosotros Fue bien genuino A mí al principio Pues la vuelta de los in-ear Que te estén hablando Mientras que Es lo que me acostumbraba Fue medio tricky Al principio Hasta que después Pues ya O sea La gira Eladio y yo Lo que hicimos fue Que nos Entrelazamos más todavía Broder Ahora mismo yo sé Cuando él se está quedando Sin aire Yo sé cuando hay que Harmonizarle Sé cuando tengo que Tirarle todos los ponches O sea Tenemos una química cabrona Y la gira Fue gran parte De nuestra química Porque estuvimos Dos meses y medio Cantando juntos Casi todos los días Fueron veintipico de show Más los after party Porque fueron más de cincuenta show Sí que eso está bien ¿Entiendes? So Eso lo que hizo fue Pulirnos más todavía Mira Ya que tú eras una persona Que quizás ¿Verdad? Ahora como artista Te vas a lanzar Pero estás ya establecido Como productor Reconocido por muchos artistas Este En este mundo artístico Te puedo preguntar ¿Qué es lo más difícil Que se te ha hecho Para comenzar Y eso Y en poder impulsar tu carrera Y qué es lo más Que te has disfrutado De todas Es una buena pregunta Muchas gracias Es una buena pregunta Mano Mano Lo más difícil Yo creo que Cuando tú Entiendes Que O sea Ese proceso Hasta que tú tienes que entender De que La música no es todo De que Grabar con artistas grandes Buscar featuring grandes Tú tienes que entender Que Tú tienes que confiar En lo que tú haces Así estés pegado No estés pegado Así estés en abajo O sea Yo aprendí eso Con los muchachos Con John Con Eladio Con todos Quizás al principio Yo lo que decía Era ya Trabajar con fulano Estaría cabrón Pero Los tenía ellos ahí ¿Me entiendes? Y cuando vine a ver Todos ellos Explotaron Y yo dije Diablo Y uno mirando A ver si trabajaba Con artistas grandes Y los tenía al lado ¿Me entiendes? Obviamente Yo querían todos ellos Pero yo no sabía Cuando a la vuelta De ellos iba a explotar No sabía Que tú ibas a ser tan rápido Yo digo Que lo más importante Es tú entender Que en verdad Tú puedes hacer Lo que tú quieras No necesitas ¿Sabes? Tirarle artistas grandes O productores grandes Tú reúnes tu grupo Tu equipo La gente que te quiere ver bien Que les gusta trabajar contigo Que trabajan contigo De corazón Y yo digo Que eso es Ahí es que tú Este No sé mano Como que Entiendes Entiendes todo Y ves todo Desde otra perspectiva No solamente de que O sea No que Hacho Trabajar algún día Con fulano Dígalo no Que le voy a pagar 10 mil a aquel Para grabar con él No Han su vuelto ustedes ¿Me entiendes? Trabajen con los suyos Con sus panas Porque uno nunca sabe Brother Y al final del día Es mejor trabajar Con tus hermanos Que trabajar con gente Que tú no sabes Si al final del día Te quieren ver bien Te quieren hacer daño Ahora mismo El Adillo Trabajamos juntos Pero antes de la música Hay una amistad Sí, exacto Nosotros somos Claro cristal ¿Me entiendes? Nosotros no tenemos Lo que yo siento Se lo digo Lo que el chanter me lo dice Y es una hermandad ¿Me entiendes? Más allá de la música Todo sale cabrón Porque somos familia Antes que todo Y eso es lo que yo Le recomiendo a todo el mundo Trabajar con los tuyos Trabajar con los tuyos Yo Pasé muchas decepciones ¿Me entiendes? Y me cogieron de pendejo Muchas veces Y pero Pero que bueno Porque ahí es que uno Aprende ¿Me entiendes? Y son cosas que Yo no Sabes Yo no me arrepiento De haber pasado nada De lo que me pasó Al contrario Yo le doy gracias a Dios Por lo bueno Y por lo malo Porque lo malo Me enseñó mucho ¿Me entiendes? Y a lo mejor Al momento Para hacer experiencias malas Ah este cabrón Me coge pendejo Yo no sé qué Pero después Un año después Mirándolo todo Con mente clara Dije coño Pero en verdad Yo aprendí de eso Mano No fue tan malo ¿Me entiendes? Te cacho No todo es malo Es como tú dices Mano Hay que disfrutarse El proceso Y ya Yo me acuerdo Que yo hablé Con mi papá Una vez Y le dije Coño pa Yo estoy Estoy frustrado Mano Porque siento Que no me sale nada Todo me sale mal Todo el mundo Me quiere coger de pendejo Y él me dice Pero Los que escalan Él me dice Los que escalan Ellos se disfrutan Cuando llegan a la cima Y yo Imagino que sí Cuando ellos llegan a la cima Ya llegaron a la cima Ellos lo que se disfrutan Es cuando Mientras están subiendo Ese es el fondo de escalar Y yo me quedé Diablo Me dio una lucha ahí Papi Sobre otras palabras Me dijo Disfrútate el proceso Exacto Todo eso es trouble Disfrútate Porque después llegas arriba Y ya llegaste ¿Me entiendes? ¿Qué más vas a hacer? Pues todo ese camino Que estás pasando Disfrútatelo Porque eso es parte de él Y ahí fue que yo empecé A verlo también De otra manera ¿Me entiendes? Que no todo lo malo Que te pasa Es malo realmente Sino que son cosas Que son necesarias Para que pasen Brother ¿Me entiendes? Yo siempre lo veo así Por eso la aconsejo Siempre a los chamaquitos Mira Todas cosas que te pasen Malas Te cogeron de pendejo Te robaron chavo Esto Papi Son cosas que tienen que pasar No te frustres No te desolvídate Ah me pasó esto Pues vamos para adelante Úsalo como motivación Y ya bro Esa es mi mentalidad Siempre Esa es mi mindset Y todos los días Aprender ¿Me entiendes? Nunca lo sé todo Yo nunca lo sé todo Ah André Tú estás duro André No yo nunca lo sé todo Papi Yo no soy Yo no soy el más duro Yo sigo trabajando Para ser el más duro Y eso es la mentalidad Que hay que tener Porque uno nunca puede Uno nunca lo sabe todo Papi Uno nunca lo sabe todo Yo todos los días Trato de aprender algo nuevo Así sea lo más pequeño Aprender algo nuevo Todos los días Eso es ¿Me entiendes? La enseñanza La aprendizaje Eso es oro El conocimiento es oro ¿Me entiendes? Y eso no te lo quita nadie Eso Básicamente eso es Mira y entonces ¿Qué es lo más Que te has disfrutado? Bueno Lo más que me he disfrutado Ha sido ver como Como poco a poco Todo lo que hemos sembrado Ha ido dando frutos Porque lo veía bien lejos Mano ¿Sabes? En el desespero Y uno ya Coño ¿Cuándo será que Que van a pasar cosas buenas? Y ya gracias a Dios Te puedo decir Que hace dos años Para atrás Pues para acá Estamos viendo ¿Sabes? El resultado de mano De todo ese trabajo ¿Me entiendes? Y me siento bien cabrón Porque antes yo decía Ayablo ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué la vida Te me trata así? ¿Por qué? ¿Sabes? Me preguntaba tantas cosas Y ahora mismo Yo puedo entender Que es que mano Todo pasa cuando Dios quiere que pase ¿Me entiendes? No es cuando tú quieres Es cuando Dios quiera Y entiendo Y estoy casi Estoy 100% seguro Que lo que Dios No me dio antes Que me lo está dando ahora Es porque quizás En ese momento Yo no estaba preparado Para eso ¿Me entiendes? No era digno De recibir esa bendición No estaba preparado Para eso Pero quizás pues ahora Pues estoy más maduro ¿Me entiendes? Pues ya Dios dijo Ok pues ¿Sabes que yo Trabajaste también Claro no Hemos trabajado Hemos trabajado Pero yo sé que Dios Me ha dado las cosas Cuando realmente Él entiende Que me las tiene que dar Y que bueno que seas así Porque a lo mejor Antes no hubiese sabido Manejar las cosas De la manera que las manejo ahora O quizás antes Iba a estar un poquito Más ignorante O algo Y no iba a ser lo mismo So Ahora que lo puedo ver Todo con mente clara Que puedo mirar Para atrás y decir Wow dialo Donde sabes Ver donde estoy parado Ahora y donde estaba parado Hace dos o tres años atrás Puedo entender Que ha sido Voluntad de Dios ¿Me entiendes? Todo ha pasado Como Él ha querido Que pase Y cada una de las cosas Que han pasado Me las he disfrutado ¿Me entiendes? Buenas, malas Todo O sea ya puedo entender Que todo ha sido un aprendizaje Y eso es lo que le digo A todo el mundo también Todo lo que pasa Es un aprendizaje Nada pasa por pasar Mano, nada, nada Todo es por una razón de ser Un line no pa' jueguito Un line no pa' jueguito Un hombre grande ahí A molestar Vamo' allá Vamo' allá Vamo' allá Vamo' allá Vamo' allá Vamo' allá Ah, buena Pero que paso ahí No va a sonar No, no, no Buena, buenísima Buenísima Ok, la otra Este es el otro truco Este es el otro truco Sí, porque son varios ¿Me entiendes? No, no, no Lebron ni a Jodía No, cabrones No, no Hagan eso No, no Hagan eso Ese chistecito No me gustó Vamo' allá Vamo' allá Vamo' allá Vamo' Vamo' Espérate, esta gente Apretó aquí ahora ¿Ves lo que te digo? Por eso yo no me confío, papi Porque es que tú ¿Qué? Sí, sí, sí Vamos, vamos Vamos a cardear Vamos a cardear Esto es doblete A todo lo que da Cabrón, es que ese hombre Está muy imposible Vamos a ver Vamos a ver Si se maneja esto mejor Vamos a ver Si se maneja esto mejor Buen time Buen time Sí, para que entren ellos dos Me sacaste del ritmo Sí, sí, sí Para que entren ellos dos Pum pangs Venimos con un Vasco el más altito Ahora Las torrecitas Wow Está intenso, mano Oíste Te podemos matar aquí Con ¡Ah! Diablo por hablar mierda Cabrón Eso siempre me pasa Por hablar mierda No, no habla mierda No, vete pa' el carajo Está bien, está bien, está bien Está bien No va a pasar nada No va a pasar nada Coño, 13 Sí, Siri ¿Qué es esto? Defraudando el corillo Y hay level gaming Vamos Ok Hablo pero Ya, ya, ya Es que el pana 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 Vamos, vamos Vamos Si a los invitados No Chicos, es que después No vuelven ¿Me entiendes? Después me dicen Sabía no vine para allá Tres segundos Coño, esos básicos Tres segundos Brothers Al banco Papi Diablo Buen triple Buen triple Caruso Es una putita Tiene, ahí la tiene Ahí la tiene Uff Coño, buena Buena, buena Si hay que salir De esa Hay que salir De la slump Hay que salir De la slump Buena, buena Buen triple Buen triple Buen triple Está por 15 Buena defense No, no, no Pero si mantenemos Ese quarter Ese cuadro Se puede confiar Exacto Mira, es Dos puntos Y todo el mundo Que se aguanta el victory Porque nadie sale Pues nada Este cuadro Es regular Vamos, vamos Allá, ok Cacho, son dos Ok Dos puntitos Dos a dos Dos a dos Vamos, vamos Vamos, otra vez Hay que ganar Con la misma intensidad Siempre Ok Está chocado Búscala Búscala Allá abajo Tranquilito De pana Tú me entiendes Sí Verdad Para ver si Con Jason Terry Para que Ok Estamos, estamos, estamos Estamos Vámonos 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 Si para esta sesión, mira, sigan High Level Gaming TV. Tú le tiras las preguntas para darte el shout out, baby, en el podcast. Y hacerle las preguntas a los artistas, baby. ¿Qué está pasando? Vamos para las preguntas de Instagram. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a ver qué es lo que la gente quiere saber. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Qué parece? Pues mira, estamos aquí en las preguntas de Instagram. Vamos a darle el shout out aquí. De las primeras preguntas que esta pregunta te iba a hacer. Pero como vi que la preguntó, pues quería darle la potita. Chariz Rafael, shout out, baby. Pregunta, ¿qué se siente ser nominado a los Grammy? Ya, bro, eso es una pregunta cabrona. Nacho, sí. Mano, si tú supieras que yo todavía eso lo estoy procesando, brother. Yo le digo a la doña, Nacho, baby, en verdad yo ni me lo creo, ¿me entiendes? Yo, ¿sabes? Me levanté por la mañana un día con la doña y cuando veo el Instagram, que me taguen en algo de Latin Grammy, yo, Latin Grammy, ¿qué carajo es esto? Y cuando me pongo a ver los posts que fue que nominaron Monarca, y al yo trabajar más del 50% del álbum, pues yo también cualifico para ganarme un Grammy, ¿me entiendes? Que eso es algo, cabrón, que yo digo, diablo, cabrón, ¿sabes? Jamás pensé yo, ¿me entiendes? Pero yo, o sea, yo siempre me voy en bajita, yo ni he hablado de eso por ahí, ¿me entiendes? Yo, nada, yo, si Dios lo quiere, amén, ¿me entiendes? Pero ya, nada más con la nominación, yo me siento un ganador, brother. Así nos ganemos el Grammy o no, estamos compitiendo en una categoría que estaba Bunny, está Mike, está Ozuna, hay otro artista más, no sé quién, no estoy seguro, pero hay otro artista más, y ha hecho, mano, súper cabrón sueño, eso es realidad, bro, imagínate. Y el álbum, hasta ahora es el álbum que más me ha gustado del audio real, y está bien, hijo de la puta. Y cuando salga, y cuando salga South Boy 2, está, está... South Boy 2 está demasiado de cabrón, yo digo que cada vez que... Sin comprometerte, porque, ¿verdad? ¿Qué me puedes contar de South Boy 2? No, lo hemos estado cerrando, o sea, cerramos un par de temas en España, cerramos un par de temas en Miami, en verdad, el audio ha cogido los temas con pinza, ha sido un proceso bien cabrón de trabajar el álbum, porque tanto él como yo, los dos estamos maduros, ya hemos trabajado dos álbums, South Boy, Monarca, y el de Sendo Cabrón, que fue el de los freestyle, y ahora trabajar este álbum, ya yo mezclo como 30 temas, para escoger una cantidad, que tenemos un montón de temas, y todos están cabrones, que todavía nosotros estamos en ver cuáles sacamos y cuáles no, o sea, que realmente, si no es con Monarca, es con South Boy 2, o sea, pero, pero se siente cabrón, se siente cabrón, porque realmente hemos madurado, o sea, tanto él como yo, como yo sé, como el resto del equipo, ya, este proceso de hacer este álbum, pues ha sido, cada vez que hacemos un álbum nuevo, sentimos que vamos superando, ¿me entiendes? No podemos sacar un álbum que esté menos cabrón, ¿no? Tiene que estar más cabrón todavía, eso es el mindset siempre, y siempre vamos buscando para arriba. La competencia es tú mismo, bro. Claro, ¿no? Yo cuando escuché Sendo Cabrón bien, que me senté a escucharlo, porque la verdad es que uno está mezclando, uno se funde con los temas, yo dejé de escucharlo antes de que saliera, y cuando salió fue que, con la mente fresca lo pude, me senté a escucharlo, ya masterizado, terminado, y cuando comparaba también en términos de producción, pues, y de mezcla también, pues yo digo, ya lo, espérate, yo estoy apretando aquí, ¿me entiendes? Mi mezcla favorita ahí fue Mida. Y, Hacho, algo que te voy a decir que me pasó con Sendo Cabrón, que igual me pasó con por siempre, es que, primera instancia que la escucho, como que, no me corría, y yo decía como que, Hacho, no, pero después como que, escuché Mida, escuché Five Star, que termina tú en Ela, y después yo decía, Hacho, no está, el boom está muy hijo de la gramma. Five Star fue como que, yo la mezclé hasta la última ahí, que ni teníamos, papi, y a la gente le ha gustado Five Star con cojones. Hacho, es que está duro. Y esa era de los menos que nosotros decíamos, Hacho, papi, la gente, pues que al final es así, la gente son los que mandan, ¿me entiendes? La muerte no le tienes tanto a un tema, pero ese es el que, boom. Hacho, pero en verdad está duro, y después que la escuché un par de veces, se volvió una vez muy favorita. Monarca sigue siendo pamito, pero me pasa, por siempre fue así. Yo, yo para mi gusto, ¿me entiendes? Pues, Guerrero está bien cabrón. Hacho, Guerrero, yo casi lloro cuando el hijo ahí, porque yo no sabía que era para la mamá, ¿me entiendes? Yo me lo vine a enterar en el concierto, y que ya están ahí, el discurso que dio para la mamá, y yo estaba ahí, yo le dije al Panamá, aquí vamos a llorar. Es el favorito de él, Guerrero, y Paz Mental. Paz Mental también estábamos, hijo de la madre. Y yo, en términos de mezcla, Midas, me encanta Midas, porque como se escucha, o sea, porque esa la trabajé con Jaime Javi, que es productor de Rimas, que es mi hermano, y Jaime Javi y yo también tenemos una química, papi, mega cabrona. Hacho, ahí todo el mundo es bien a fuego, yo fui para, tuve la oportunidad de visitar Rimas, y conocí a High Quality, a Relative, a Chuchete, y en verdad todo el mundo es allí, súper a fuego. papi, esa gente son, ya tú sabes, y los productores de Rimas, ¿me entiendes? He trabajado con Jaime Javi, mucho, mucho con Jaime Javi, este, también con Eli Kai, que también trabaja, trabaja con Yo hago lo que me dé la gana, con Bad Bunny, y también está trabajando parte del disco de Radio, de Soul Boys 2, también pude trabajar con él, este, para Haciendo Cabrón, y para Monarca, con Foreign Tech, que hicimos la de Soul Boys Freestyle 3, fue yo, o sea, Foreign Tech y yo, y también trabajar con Foreign Tech, fue algo cabrón, porque yo escuchaba a Foreign Tech, desde que él trabajaba con Tory Lanez, para allá, porque Foreign Tech, ellos eran un dúo, que se llamaban, The Mechanics, que eran dos productores, y yo me acuerdo de ellos, cuando yo conocí a Foreign, le digo, cabrón, yo me acuerdo de ti, desde lo de Mechanics, ya lo cabrón, ¿cómo va a ser? Sí papi, desde Tory Lanez, para allá, ya lo cabrón, pues tú escuchas música, pero yo escucho mucha música, de allá afuera, ¿me entiendes? Te cacho, y yo iba a ir a hablarle inglés, y él, papi, que lo que yo, porque Foreign es dominicano, y ahí papi, más cabrón todavía, ¿me entiendes? Y trabajar con el Fabian, cabrón, porque es un productor, que ha trabajado con Drake, y todo, ¿me entiendes? So, también hicimos Soul Boy Freestyle 3, hicimos un par de cositas, con Foreign, también, que, que en verdad, con todos los productores, que he podido trabajar, gracias a Eladio, pues, de todo, ¿sabes? Ha aprendido algo. Me he llevado algo, ¿me entiendes? Y una experiencia con cada uno de ellos, ¿me entiendes? Igual con los featuring, o sea, los artistas que hemos trabajado, tanto como Balvin, porque Balvin yo lo conocí en la gira, y Kike Amo, súper chévere, pero nunca había trabajado con él. Exacto. Después fue que Eladio sacó Soul Boy, y hicimos la de funeral, que fue Eladio Ñengo, y Balvin. Esas fueron las primeras voces de Balvin, que yo mezclé. Y ahí, pues, me acuerdo que hubo el Super Bowl, que cantó Balvin, ¿cuándo fue eso? Hace un año, el Super Bowl. y J-Lo también. Exactamente, Balvin cantó, pues al otro día, yo llego a Miami, y lo veo. Al otro día del Super Bowl, y pues lo primero que me salió decirle fue, ¿te gustó Funeral? Papi, súper duro, pum, 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 me dio la proof de una, la madre. Ya, lo que es duro, ¿me entiendes? Que Balvin me dé un feedback bueno, pues, para mí también eso fue algo. exacto. Y ahí después, pues, le trabajé la de Tata, Tata, so que, bregué las voces de Balvin también ahí, y ya él sabía cómo, ya yo sabía que a él le gustaba cómo yo trabajaba sus voces, o pues ya lo hizo un poquito más con confianza. También, pum, di en el clavo, le encantaron las dos producciones, hasta ahora, todo lo que hemos trabajado con Balvin ha sido, bien cabrón, estuve en el campamento, como te dije. Exacto. O sea, de que ese man conmigo, olvídate, ese ha sido un mentor también para mí, he aprendido mucho con él. O sea, yo nada más sentarme a escucharlo hablar, para mí eso es algo bien cabrón, porque Balvin da mucha luz, un tipo que sabe mucho, ¿me entiendes? Bien sabio. Y mucha buena vibra, bro, que él transmita a través de, por lo menos, como te digo, los podcasts que he visto. papi, demasiado, ese tipo, lo que es él y Ñengo, son, Ñengo es mi hermano también, y esos son los dos, o sea, Ñengo fue el primer artista, que grabó, dale, de los grandes, que me dijo, no papi, dale, yo fui para la casa con un temita, y al otro día, lo grabé, que se montó, sin comer mierda, sin nada, de corazón. Esa es la de encendida, ¿verdad? Sí, cabrón, yo estuve pegado toda la mañana con esa canción, porque yo le dije al pana, esta canción está muy dura. No, ese cabrón, papi, Ñengo, pacho, papi, yo lo amo a Ñengo, en verdad, yo soy Real G4L, brother, yo me voy a tatuar Real G4L, por ahí, en el cupo, sí, papi, él grabó conmigo, porque ya habíamos hecho una amistad a través de Charel, porque Charel trabajaba con Ñengo, yo empecé a ver a Ñengo en casa de Ñengo, con Charel, pero yo era el panito de Charel, yo nunca le dije a Ñengo, papi, yo canto, mira papi, yo esto, yo iba a papi, lo trataba normal, como una persona normal, ganándomelo primero como persona, porque eso es lo más que yo, yo no busco negocio, yo simplemente voy a conocerte, ¿me entiendes? Por eso, y tú tienes esa vibra, bro, porque todo tu equipo de trabajo, a mí, Diaby me dijo, bro, cuando tú conozcas a Andrés, es la persona más en línea, o sea, que son gente que está a tu alrededor, que en verdad, en verdad, la preside, mucho que decirle a ti, yo sin conocerte, yo sabía que ibas a hacernos bien a fuego, gracias, gracias, bro, y súper cabrón estar aquí, de verdad, continuando con las preguntas de Instagram, Andrés Melch, productor, que está por ahí, Andrés Melch, churado, corillo maya, me pregunta, ¿qué fue lo que te ayudó a perfeccionar tu producción musical? Chomano, la práctica, brother, la práctica, estar caliente, ¿sabes? Mira, yo trabajaba un ritmo antes, que me conformaba, quizás, grababa un temita hoy, después no grababa, con Eladio eso cambió, porque Eladio es un freak de trabajar, Eladio le encanta grabar, todos los días, y duerme tres horas, se levanta y sigue andando, tiene una resistencia cabrona, yo no sé cómo él lo hace, pero yo me he ido acoplando a su ritmo, y ahora mismo, pues, yo siento que yo estoy trabajando un ritmo más rápido, gracias a él, o sea, estoy trabajando con cojones, y esa práctica, esa pendeja de estar todo el tiempo en el estudio, eso es lo que pula a uno, brother, al final del día, porque quizás al momento tú no lo estás viendo, pero cuando después tú escuchas las producciones que comparas, tú dices, ya lo, espérate, por aquí se oye más cabrón, ya lo, espérate, pero esto se está escuchando más cabrón, eso que yo digo que no hay otra cosa, no hay manera de tu publicidad que no sea sin practicar, tú puedes ser el más duro, lo que sea, tener un talento cabrón, pero si tú no tienes disciplina, y tú no pones práctica, tú no te vas a pulir nunca en algo, sea lo que sea, sea música, sea deporte, sea lo que sea, porque es que es lo mismo para todo, tienes que practicar, darle, pum, 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 darle hora, y ya, bueno, eso es, practicar. Dura, 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 bueno, entonces, este, pregunta, Solzano, S-O-L-X-A-N-O, ¿a qué nivel es la química que llega tú y el audio, a la hora de encerrarse y montar algo? Chavapi, lo tiene que ser otra cosa, después de lo que vas con todo, tío, ¿sabes? Tanto así que el audio, si no soy yo, él no le gusta ni grabar, ¿me entiendes? O sea, no papi, tiene que ser Andrés que me grabe, qué duro. No, ¿por qué? O sea, le encanta como yo trabajo, pero no tanto por eso, sino por la química que hay como persona. La confianza, imagínate. Es algo cabrón porque yo antes, pues, mis temas, por ejemplo, pues, yo bajaba una pista, grababa, mira, recréame ese ritmo, fulano, y vamos para la calle, pero con el audio, pues, el proceso de, ¿sabes? El proceso creativo de él es bien distinto, él le gusta escuchar loops, sampleos, melodías solas, a veces grabamos en melodías solas. Y después tú vienes y montas. No, viene alguien, le monta las baterías, él mezcla ese productor con otro para que le dé un toquecito, hasta que, ¡bum! ¿sabes? Que es un proceso creativo desde cero. Y entonces, pues, ese proceso creativo está bien cabrón porque están en todas las etapas de producción del tema, ¿me entiendes? Desde nada hasta que, ¡bum! hasta que terminan. Y, mano, súper cabrón, una química cabrona, en verdad, Eladio y yo tenemos una química súper, como a Dr. Dre y Eminem. ¿Qué te puedo decir? ¿Sabes? Lo duro, va a mi joven. Exacto, ese es el flow, ¿me entiendes? Y, mano, una química cabrona porque ese es mi hermano. Esta pregunta me da para ver, así que te la voy a hacer obligado. Pablo Bolívar 33, pregunta. ¿Qué dice Pablo? Trabajando con Eladio, ¿te vas de over? No, 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 fumo con cojones, pero, y a veces estoy ahí, pero no, de over, nunca nadie se ha ido de over fumando hierba. Ya está, ya está. Pero sí, fuma con cojones. Después da la mala, o algo así, y luego a los muchachos por ahí riéndose, eso es que alguien le dio la mala por ahí, pero, 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 de over no, de over no. A mí me gusta. No sé, no sabía que tenía una perrita, pero, Yesh Muel pregunta, ¿quién jode más? ¿Kemba o tu perrita? Hacho, ninguno, dos son perritos buenos. Ah, Hacho, qué lindo. Kemba, Kemba, Kemba está siempre con nosotros cuando Eladio graba, porque si no es, sin Kemba Eladio no le da musa, papi, no le da musa, tiene que estar Kemba en el estudio. Él lo dice, el dice, es el que me escriba a mí los temas. Y mi perrita, no, mi perrita siempre está ahí esperándome bien emocionado cada vez que yo llevo a casa de un viaje o algo, esa es mi bebé. Hacho, pues qué duro. Y Yesh Muel también pregunta si alguna vez te gustaría jugar como que en el juego estrella de BCN. O sea, que eres baloncerista. Hacho, de BCN está acá, está bien jodón, porque me voy a quedar sin aire de una, pero, pero, yo creo que el Seraf era más el juego como que era. Un juego del género o algo así. Claro, claro, y siempre he dicho, Hacho, algún día yo voy a jugar basquet con esta gente, claro, y incluso yo se lo dije a Miki una vez, le dije, cabrón, me gustaría jugar un día en el juego ese, porque Miki también conmigo es. Sí, el le mete cabrón. Sí, el le mete cabrón. Y conmigo el papi, y super a fuego también. Yo lo grabé por primera vez para Mala Mía, el tema de Sosboy. Grabé a Miki Bu para Mala Mía y fue la primera vez que trabajé con Miki, papi, ya tú sabes también, super cabrón, la química cabrona con Miki. Tremenda persona, bro, de verdad. Hacho, dura, y a mí me tripea la música del Joe, bailo con la música del bien dura. Ay, tremenda persona, tremenda persona, ¿cuál es el freestyle del audio que más te ha gustado? Hacho, el 4. El 4. Ando con Andrés, ese cabrón de vámonos. Hacho, cabrón. Fíjate, a mí me gusta el 4 y el 2, demasiado. A mí me gusta, ok. A mí me encanta el 3. A mí me gusta el 1, pero te voy a decir por qué a mí me gusta el 1. El 1 me gusta porque con ese tema yo me volví fan del audio. Ah, Y el más que me gusta sí que lo he puesto un montón de veces. No es porque diga que ando con Andrés, pero es el 4. El 4. Como que el 1, el 4 y el 2, porque el 2 es el flow. Sí, está bien. Como Drake en Toronto, ya, ya. Exacto. Pero a mí me gusta mucho la 3. Y si tú supieras el softball freestyle 3, como te digo, no sabíamos que era el softball freestyle 3 cuando lo grabamos. O sea, nosotros grabamos ese tema en el estudio de Foreign Tech y de camino para el hotel en Miami, yo le digo a él adiós, yo cabrón, eso suena como un softball freestyle 3 o algo así. ¿Verdad que sí, cabrón? Yo también estaba pensando lo mismo, papi, hacer softball freestyle 3. O sea, que no fue que planeamos, no, hoy vamos a hacer softball freestyle 3. Si nosotros grabamos un tema y al final del día fue que dijimos, diálogo, cabrón, ¿verdad? Esto suena como un softball freestyle y pum, y salió ese freestyle 3. Y el 4, pues, lo hicimos en Nueva York, el 4, eso fue Jaime Javi y Lincoln, productor dominicano de allá. ¿Cuándo saqué esa línea de André? Yo estaba en el estudio, yo no lo estaba ni grabando, yo estaba quiqueando en el estudio porque lo estaba grabando Lincoln, productor de allá, churaba Lincoln de Nueva York, eso hicimos en Nueva York y cuando el sonbo, ando con André, ese cabrón lo amo, no homo, yo acá afuera haciéndole, jale papi, rompe. Qué duro, cabrón, el hype de Mación. Claro, claro, Mación, ¿me entiendes? Y mucha gente después de eso me tiraban por limbo, papi, ando con André, ese cabrón lo amo, no homo, ya lo pido de puta, la gente quiqueando con esa frase. Es que es duro, sí, full, full. Incluso en el Coca-Cola, como tú viste, la me echa para el frente y todo, cuando va a cantar el tema, porque yo se lo dije, fue que yo le dije, cabrón, me conformo con qué me eches para el frente, en Hot o en Superfeaster 4. Y me echo para el frente en las dos. Pero es que es duro y el bon que tienen en Tarima, cuando él va precisamente, que eso fue lo que dijo ahorita, cuando que te da las gracias y todo eso, es un brotherhood ya ustedes dos. ese cabrón, ese es mi brother. Entonces la otra pregunta, va a ser un cito que tengo aquí para ti, pero es que, ok, saco ayer, ¿verdad? Ayer fue a las 12, el Freestyle 5. Sí, ayer, ayer. Está bien duro, loco, tiene unas barras como que bien deep, bien cabronas, y en verdad me quiquea muchas de las cosas que él dice. Pero en el video, como que al minuto uno, él deja un Philly en la ventana. Yo quiero saber si ese Philly lo fueron a que coger para ir a buscarlo o no, porque estamos secos. Lo más seguro, tenía otro enrolado con el bolsillo completo. Yo le pregunto al pana, papi, él nunca, él nunca le va a faltar la hierba. Si él dejó ese Philly ahí es porque más adelante hay un cojón. Ya tú sabes. Pero es, mira, Andrés, una jugada a la vez. Una jugada a la vez. Punto a punto. ¿Me entiendes? Vamos aquí, todo el mundo. Puff, puff. Coño, pero cabrón, doblen a ese hijo de puta si se los estoy diciendo. Don Chita hackeado, Don Chita hackeado. Es lo mismo, pero más trillis. Cabrón, diablo, pero Andrés, no, no me tires con esa, así, ¿cómo tú me vas a hacer eso? Tú y yo, papi, me dieron ahí dos puños, siete patadas, ahora claro. Yo como, sí, yo he perdido, actually, en un par de jueguitos, pero, uy, diablo, ese cabrón. Coño, buen pase. vamos, vamos, buen equipo, buen equipo. Buen pase, buen pase, buen pase. Buen equipo, buen equipo, me gusta, me gusta, me gusta. Vamos, vamos. Diablo, es que estaba incómodo el pase. Estaba incómodo. Buen equipo. Buen equipo. Maricorón, ¿por qué? Sí, verdad, es que se ve bien, se ve bien desilusionante cuando me hacen esas cosas así. Buen equipo. vamos, todavía hay algo, todavía hay esperanza, diablo, pero es que está por 16, carajo. Y exacto, y lo que queda es un minuto, es meter siete triples. Pero es que no se puede. Pero es que no se puede. Sí, verdad, como que, es que el control mira el que le dio a él. El control mira el que le dio a Andrés. Coño, y me lo dijeron, y me dijeron, pero Andrés, le mete duro. Pero cabrón, yo le meto cabrón, me entiende, como que Andrés le mete duro. Sí, sí. Vamos, 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 vamos. Vamos a meterle esto, vamos a meterle esto. Cabrón, yo ni te lo creo, pero es que es triple contra triple. En Holofame también, que no es como que tú me entiendes. Claro, pero, pues lo sabes, porque no puedo ni pasar la boca. Ah, Shroudl me tiene con esa. Uf. Zingy, por favor, devuélmeme ese triple, no hay break. está bien. Siempre, siempre, siempre se confía, siempre se confía, siempre se confía. Ay, señor, yo pensaba que me iban a explotarla para el carajo, pero oye, ahí te. Tony Dave, viejo, eso. No, güerita. Qué mierda. Y a la Andrés, cabrón. De pana, de pana, me ha dado una salsa, pero no me voy a quitarla, pero si es que te vea, para tu que hay 22, te voy a quitarla otra vez. Dios mío, vamos a ver 10 segundos, ¿sabes? Dios mío, Dromón ahí, Dios mío, es que Dromón me está velando. ¡Bum! Qué mierda. Sí, se juegan aquí todos los segundos. Sí, sí, yo siempre me lo hasta el final, olvídate. Qué tristeza, mano. Profund Sarnes aquí, un minuto de silencio para Lucas Donsi, el listón negro ahí, y la bandera es el de Berguín y a media gasta. Nadie hable, nadie hable por un minuto. Ahí, porque imagínate. Viri, si se mete eso, mi buen cabrón, yo. No, pero de verdad, guayamos. Te debo otro, te debo otro. El rimach. Claro que sí. El rimach. Pero es lo pronto, la revancha. Mira, estoy todavía todo nervioso. Mira, bro, gracias por estar aquí, de verdad, que le he pasado suerte. Papi, gracias a ti, yo también. antes de irnos a las redes, este, dinos a las redes, para que también no te sigan. Papi, André TG, rayita de abajo, rayita de abajo dos veces. Igual Twitter, Instagram, este, YouTube André de Yayan y Spotify André de Yayan. Papi, lo vamos a poner ahí abajo por si no lo cachan. André TG, papi, desde la H. Papi, ya tú sabes. High Level Gaming TV, comenten, denle chill, papi. Papi, High Level Gaming TV, la bestia. Activo, ya tú sabes. Uf. Con LeBron James, era. No, papi, no, no, aquí está, me imagino, ya me tienes. Espera, le he pasado súper cabrón, en verdad, hemos hablado de un montón de cosas, pero yo siempre digo aquí, a la gente que sigue High Level Gaming, si tú tienes aquí, te vas a meter quique, oye esto, vamos a jugar, metíame. Vamos a jugar un toquecito, algo, lo que tú quieras. Quiero saber como que tu, tu vuelta con videojuegos, como que te quiqueabas con los videojuegos, todos esos juegos que más has jugado. Yo siempre fui gamer hasta el Play 3, en realidad, cuando me puse bien serio para la música, vendí el Play, vendí ETA, porque me estaba consumiendo demasiado tiempo. Y yo no, espérate, esto es, no, papi, y tuve que salir del Play, pero siempre quiqueo con Color 2, tío, fui hasta, o sea, Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Black Ops, Black Ops 2, o sea, después de Advanced Warfare, ahí ya yo no estaba jugando tanto Playstation ni nada, pero el toquecito y eso, siempre me, siempre me gusta, porque en los estudios casi siempre, está el toque, o está el FIFA, o está el MLB, ¿me entiendes? Que son juegos que uno puede jugar con los panas, para quiquear, y pues, siempre he sido bien fan de los toques, ¿verdad? Ese es el juego que más yo juego, mano, de toques 5 para allá, ¿me entiendes? ¿Cuál es tu equipo? Así, yo soy fan de los Lakers, pero no me gusta jugar con ellos, porque después, oh papi, me ganaste porque me cogiste a los Lakers, ya, pero aquí tienes que cogerle a los duros, a los duros tuyos, porque yo vengo con papi, Luca Jones, yo te puedo coger a los Lakers, te puedo coger a los Lakers, te puedo coger a los Lakers, pero hay otros equipitos, me gustan los Hornets, me gusta Utah, me gusta, me gusta Miami, ¿sabes? Van a De Bayo, llevo el palo, Jimmy Bordel, para le costarle equipitos por ahí, podemos chequear a la vez, un machillito chévere, vamos a tirarnos un machillito chévere, mira, antes de, ¿verdad? de culminar esta sesión del podcast, tus redes sociales, para que la gente te busque. Mis redes sociales son, André TG, de The Giant, underscore dos veces, igual en Twitter, André TG, underscore, en Spotify, André The Giant, este, y nada bro, esas son, esas son, esas son las más activos que yo estoy siempre, Instagram. Mira, pues ya saben, sigan André The Giant, por ahí viene un disco que sale en enero, más o menos, gracias, High Level Gaming TV, denle a la cabrón a la campana, cabrón, comenten, High Level Gaming TV, papi. Papi, desde la H hoy, mira, uff, André The Giant, y a todo el mundo, un aplauso, vamos a hacer este podcast, baby. Gracias, 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 gracias a ti por tenerme aquí, a los muchachos que están aquí, todo el mundo, los muchachos, el Bosch, el Kev, este, André Mel, Rocafela, que es mi cuñado, el que no sepa, Rocafela es mi cuñado, este. Que lo tuvimos, lo tuvimos aquí en el podcast, y hoy chequeé ese podcast, denle para allá, y están soltando, de hecho, déjame, préstame tú solo una vez, porque yo antes de hacer esto, este, te hice una de las, quiero decirte los temas, aquí y todo, los que, te dije como que, ha hecho, los más que te gustan, los más que me gustan, sí, bien rapidito, mira, los más que me gustan, que tienen que chequearlo, en verdad, yo sé que son temas viejitos, pero, prohibido me gustó un montón, cabrón, la de Masi, la de Masi, ha hecho, está bien, hijo de puta, encendía, los dos versiones, me gustaron un montón, No Stylist, ha hecho, está bien, hijo de puta, este, Burlau Remix, también me gustó, la de Russel, la de Russel, este, dime que hago, con Rocafena, con Parca, cabrón, ese tema está bien bellado, y Vin Carter, uh, le paso por encima, como Carter, esos son los temas, top de los que tienen, duro, duro, esos temas fueron todos, el año pasado, y ahora lo que va a salir, ahora es, o sea, escúchense eso, lo que viene, lo que viene, porque lo que viene, está bien fire, oíste, tengo por ahí con el guito, gracias a Dios, como te dije, firmé un contrato hace como, como, ¿cuánto firmé? como, o sea, no, como, o sea, hace cuatro días yo entregué, pero el contrato yo lo firmé, hace como, como un mes o dos, firmé con, con Universal Music Latin, chau, felicidad, gracias, 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 casi nadie, casi nadie sabe eso, todavía no les saco a la luz pública, como quien dice, pero sí, firmé con Universal, y pues, ellos vieron la visión, ¿me entiendes? me dieron la oportunidad, me dieron un turnito al bate, como uno dice, sí, firmé, entregué el álbum, hace como dos meses, entregué el álbum hace como cuatro días, sí, sí, porque me faltaba terminar de mezclarlo, y todo eso, y como yo hice, todo yo prácticamente, pues, ¿me entiendes? un poquito, pues, no es como que yo envío a aquel para que me lo mezcle, o al otro, simplemente, sabes, que soy yo, por eso fue un poquito, no lento, porque yo siento que lo hice bastante rápido, pero, o sea, le di, mano, le di con el corazón, ¿me entiendes? porque quiero que salga un buen producto, y, como te dije, firmé con Universal, me dieron un turnito al bate, este, vieron la visión, y, mano, este, ya tú sabes, a sacar mi musiquita también, y me voy a quedar produciendo también, porque en verdad, a mí me apasiona también hacer, ¿sabes lo que hago? como te dije, yo me visualizo como, como un onil, un tipo que puede estar detrás de las producciones, tanto como, sabe, cantar también, y, y eso es algo que me, me disfruta hacer ambas cosas, ¿me entiendes? so, por ahí para abajo, mano, la H es lo que hay, papi, y, y por ahí para abajo, ya tú sabes, los chamaquitos nuevos, tú me acabo, los chamaquitos nuevos de, de, de todo Puerto Rico que le están metiendo, activo, estamos dispuestos para, ya tú sabes, para romper el poder por ahí para abajo, mucha música. gracias por la, por la oportunidad, por estar aquí, gracias a ti, gracias a ti, vamos para encima, vamos para el tu que ahora. chau, chau,